¡Hola Ciclix! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy yo me encuentro muy contento ya que se han cumplido 7 meses en este maravilloso canal de coreofilia Aquarium Mob Ciclix. Si es la primera vez que están viendo uno de mis videos, les recomiendo que se queden a ver este video hasta el final y después se den una vuelta por el canal. Si el contenido es de su agrado, están totalmente invitados a suscribirse. Bueno, y si también van llegando y no conocen la temática de este tipo de videos, se los voy a comentar ahorita. Lo que pasa en este tipo de videos es que aprovecho para agradecer a mis suscriptores ya que día a día han estado aquí en el canal Aquarium Mob Ciclix y son un gran apoyo para mí y son una gran comunidad. También damos una recopilación de lo que ha sucedido durante todo este mes en el canal y también lo que ha sucedido durante todo el mes con mi acuario de sitios africanos de 320 libros. Bueno, pues quiero comenzar el video agradeciendo a todos los suscriptores ya que sin su ayuda esto no sería posible. Muchísimas gracias por estar suscritos al canal, sin duda son una comunidad excelente y siempre están apoyándome, dándole likes, invitando a más personas a suscribirse, comentando los videos. Y la verdad es que es muy importante ya que así ustedes pueden ayudarme a mejorar y les puedo traer mejor contenido al canal. Bueno, pues ¿qué ha pasado con mi canal este mes? Bueno, pues hemos tenido un poquito más de vlogs, este mes procuré hacer más videos relacionados a la perfilia para principiantes. Toda esa lista de reproducción ya la estoy llenando para que ustedes no tengan ningún error a la hora de montar su primer acuario. También subimos mucho de suscriptores, eso está bastante bien, ya pasamos los 200. En un próximo video les tengo una sorpresa, les voy a comentar algo acerca de los suscriptores para que se sigan animando a suscribirse a este maravilloso canal. Bueno, ahora les voy a mostrar qué ha pasado con mi acuario de sitios africanos de 320 litros. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué le ha pasado al acuario? Bueno, pues eso, vamos a verlo ahorita. Bueno, Zykliks, pues como pueden darse cuenta, está progresando de una manera bastante genial el acuario de sitios africanos. Van bastante bien, ya están pues obteniendo un mayor tamaño. Sus coloraciones siguen siendo muy buenas. Cada vez tenemos más integrantes en el acuario. Creo que ya son 25 integrantes en el acuario, lo cual está bastante bien. Está muy bien poblado, ya no está pues tan despoblado como estaba. Ya que como recordaremos, los cíclidos africanos necesitan una sobrepoblación controlada para evitar ataques y agresiones. También se le tienen bastantes rocas para evitar este tipo de agresiones. Y las plantas en el acuario han progresado de una manera pues bastante buena. Ya que se han podido seguir reproduciendo. Han seguido saliendo pues nuevas hojas en las plantas. Bueno, pues les voy a dejar un poquito las imágenes de cómo se ven de cerca mis cíclidos africanos. Para que los puedan apreciar, para los que no conocen su dieta, los mantengo a base de lechuga. Les estaba proporcionando hojuelas básicas, hojuelas de espirulina y alimento llamado Zykliks, dedicado a los cíclidos africanos. Bueno, pues vamos con las imágenes de nuestros cíclidos africanos del acuario. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de despedirme, quiero comentarles algo muy importante. Bueno, pues yo estaba de vacaciones, así que yo les podía traer videos cada 3 o 4 días. Pero voy a volver a la escuela, así que por lo menos les voy a traer un video a la semana. Si se puede, les voy a poder traer dos videos a la semana como máximo. Para que no crean que he dejado de subir videos o algo así. Bueno, pues igual antes de despedirme, quiero recordarles que aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link de la página infocuario.com ya que ahí van a poder encontrar información acerca de sus peces favoritos, acerca de la alimentación de peces, de sus enfermedades y bastantes artículos buenos y de la mejor calidad y verídicos. Así que bueno, vayan a visitar infocuario.com También aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link de mi grupo privado Aquarium of Cyclics en Facebook para que vayan y se unan ahora mismo. Ya que como voy a recordarles, pues si llegamos a 50 suscriptores, voy a poder iniciar con las encuestas para que ustedes me ayuden a elegir un próximo video para el canal. Y bueno, antes de despedirme nos vamos con los saludos del día de hoy. Y recuerden amigos, mi nombre es Irvin Alexis de Aquarium of Cyclics y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.